si si yo también te quiero jefe llego la ambulancia de penas auxilios no me vayas a hacer feo no me vayas a hacer feo que veas donde te caiste? aquí está te quitaste la evidencia mira aquí está ahí está pinche panches no me hagas feo wey ahhh ahhh ching wey put no vete a la ahhh cocida jode tu ahhh espérense no me hagan feo wey ahhh hay que poner el trapo aca traigo alcohol wey nooo echa el limon wey no 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 yodo yodo y la gasa yodo la gasa y una venda retained c*** este no va a poder pedalear esco de tu p*** p*** noo manter Si no traicionlo, si no yo lo cosía No, esta la No, yo se coser, wey A ver, échale, wey Echale, échale un verga Nomás Cállese a la verga Recio, wey, recio No, no, no No, no, o sea, ni la silanza ni carne No, nomás alrededor, wey Ya sé, esta gasa de nuestra tierra No, no, no Echale un verga y ponle el putazo de algodón No, la gasa La gasa y la venda Ya, wey Deja este Ponle la gasa encima ¿Cuándo la vas a apretar, wey? Si, le tengo la venda Ah, ok ¿Vas a apagar todo, perro? No había cambio en el cismi Agarrase una piedra filosa Ahí está, wey Ahí está el madrazo, mira Mira, wey, ahí pego Mero, 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 mala suerte, wey Perro que también, wey ¿Qué joto, hijo de la a**, wey? Panchis Motherfucker Está llorando No hay perro, no hay pedo También los hombres lloran $ims A ver, foto, foto, foto No entra, no, no entra Footo A ver Ay, no me tapes la cara. ¿Va a entrar una ambulancia para acá? Yo creo que no va a poder rodar, ¿eh? Es un tracan, hijo. ¿Te da vergüenza? ¡B***! Le doy hasta la p*** de su puta. Deja, güey, le hablo a Juano. Y si no, le digo al señor este, que no se... El rack está en mi casa, güey. Mira, güey, ocupamos que lo saquen aquí y ahorita pido una ambulancia aquí a Buenos Aires, güey. ¿Algún rack? No, güey. ¿Tienes seguro? Popular, pero te la pones a mi casa y no te va a llegar a mi casa. O le hablamos a la ambulancia a ver si entra para acá, güey. Vamos a talarle a ver si es cierto que la apoyan. Eso te lo pueden coser en simi. Es que nada más es la cosura, no te duele el hueso ni nada. Le duele hasta el c***. Esgar, y la otra es barato. Ahorita yo le hablo al doctor Juan Anguiano ahí al hospital. Ay, no m***. Porque no se va a entrar al hospital. Al bien vergui***. Y si no era Godoya esos güeyes que nos hagan el c***. Es que no entiendo en qué momento se cayó así a vergui***. Este está todo c***o, pa' que no lo conoces. Vámonos yendo, carla. Esta fractura, como me quedo. Vámonos yendo para caer. La piñedra se arragó. Güey, este, ocupamos una troca pa' que no nos saque aquí a Buenos Aires. Se va a joder a tu madre. Chárate, Puma Golde. Víjate, lo digo así, no. Si entra la ambulancia güey. Pa' que hacemos tanto pancho. Pa' que se lo lleven a la c***. Pero que lleguen. Pero es que güey está ahí. La ambulancia no va a entrar. Nada, nada, nada. Se va a atorar. Se va a hacer palata. Lo mande solo güey, alguien tiene que ir con él. Te deja. Hay que llegar a la carretera. Déjalo, saco aquí a la carretera. Alguien que me acompañe, ¿no? Ponerme solo. Dale, Puma Golde. Apenas que llegué, yo llegué allá. 40 minutos, p***. ¿Nos vamos, guerra? Mira, este, nomás saco la bolsa. Yo voy a bajar muy lento, eh.